Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en directo desde Onda Cádiz Televisión y también desde nuestras plataformas digitales para casi dar pistoletazo de salida a lo que será la Navidad 2020 y Reyes 2021 desde el Salón de Actos de Cojiti que nos sirve de escenario para dar pistoletazo de salida como decimos a esa programación atípica pero igualmente llena de la ilusión que es lo que debe protagonizar todos los eventos relacionados con los Reyes Magos de Cádiz y un placer en este caso saludarles a ustedes al otro lado de la pantalla desde sus dispositivos móviles o de el ordenador y también al compañero Germán García muy buenas tardes muy buenas tardes Miriam a ti a todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad que van a vivir por primera vez a través de la televisión municipal este evento importante como bien decías que marca la cuenta atrás en este calendario el último trimestre de este año 2020 para la Asociación de Reyes Magos de Cádiz y para aquellas personas que hoy están muy pendientes a esta retransmisión puesto que pueden encarnar a uno de esos mágicos personajes que darán vida a nuestra ciudad durante estas navidades 2020 2021 navidades 2020 pero en esa gran celebración del 5 de enero víspera de la festividad de la epifanía del señor ya metidos en el 2021 una tarde distinta diferente especial que le queremos contar a todos vosotros las medidas de seguridad hacen que hoy esta asamblea extraordinaria que vamos a ofrecer en directo se celebre casi a puerta cerrada sólo con la junta directiva consejeros de esta entidad de reyes magos y diferentes medios de comunicación que también están trabajando para mañana publicar a través del papel y hoy a través de los medios digitales esa gran noticia quienes encarnarán a los reyes magos estrella de oriente y cartero real una televisión miriam que de nuevo está al servicio de la sociedad gaditana en este caso con la asociación de reyes magos de cádiz que más que nunca mejor dicho no más que nunca nos necesitan en estos momentos desde luego que sí nos reivindicamos aún más que nunca como servicio público y nos convertimos en el altavoz para todos esos eventos que no se pueden celebrar con público por esta crisis sanitaria que mantiene todas esas restricciones de distancia de seguridad de que no se concentre un número elevado de personas pues servimos de altavoz para toda esa información y lo hacemos con todos nuestros recursos a nuestro alcance y en directo para todos los gaditanos y gaditanas así que sin más vamos a comenzar a contarles cómo es esta asamblea atípica comenzando porque ha sido un proceso completamente diferente pero guardando básicamente todos los ingredientes fundamentales de lo que ha sido siempre el funcionamiento de esta asociación de reyes magos en este proceso le tenemos que contar de inicio que este miércoles se celebraba la jornada de votaciones entre una serie de candidaturas y de propuestas una jornada de votaciones que en lugar de ser a una hora concreta en la que concurrían todos los socios y socias de la entidad se celebraba durante toda una jornada en la sede de la fundación caja sol para evitar precisamente la aglomeración de esos socios y socias germán pues nos ponemos en antecedentes les relatamos como es cada año este proceso electoral hay un periodo en el que cualquier gaditano se puede presentar a sí mismo a concurrir a estas elecciones para encarnar a uno de estos personajes de la navidad o bien cualquier colectivo o cualquier persona puede hacerlo también en nombre de cualquier ciudadano o ciudadana de nuestra ciudad en este caso este año miriam debido a la situación actual de pandemia y como reconocimiento a los diferentes colectivos que han trabajado durante el estado de alarma y que lo siguen haciendo generosamente cada día la directiva de la asociación de reyes magos de cádiz acordó proponer para que representaran en el cortejo real 2021 a estos personajes a los colectivos que han demostrado su solidaridad y buen hacer en estos momentos nos referimos miriam a estos colectivos cuerpos y fuerzas de seguridad locales y estatales colectivos sanitarios cuerpo de bomberos detallistas de alimentación son todos esos servicios esenciales que lo son siempre pero especialmente desde que se decretara el estado de alarma el pasado mes de marzo y que lo han continuado haciendo también a pie de batalla en la primera línea de batalla mientras dura esta nueva normalidad que se ve azotada de nuevo por esta segunda ola de la pandemia este año de manera excepcional la asociación de reyes magos de cádiz ha propuesto a estos colectivos para ellos se abrió un periodo para presentar estas candidaturas cualquier ciudadano ciudadana u otro colectivo lo podía haber hecho a lo largo de estos días el pasado miércoles como ya decía la compañera se produjo el periodo de elecciones periodo porque fueron diferentes horas a lo largo del día habitualmente cada año hubo un día para ejercer el derecho al voto en la asamblea ordinaria que este colectivo celebra en el mes de octubre en esta ocasión hubo una franja horaria en horario de mañana y después por la tarde para que bueno no se aglomerar aglomerar allí tanto público tanto socios que tiene esta entidad y se hizo a lo largo de un total de ocho horas se produjo el recuento antenotario y esta mañana pues la carta sellada pues ha viajado hacia el ayuntamiento de cádiz exacto en la tradicional en el tradicional encuentro que tiene lugar en el despacho de alcaldía del ayuntamiento de cádiz se ha producido la reunión en la que el presidente de la asociación de reyes magos miembros de la junta directiva han tenido la oportunidad de entregarle al alcalde accidental en este caso a demetrio quirós y a la concejala de cultura y fiestas lola cazalilla ese acta del resultado de las votaciones es en este caso los responsables del ayuntamiento quienes ratifican esa decisión de los socios y socias de esta entidad y eso es lo que vamos a hacer público esa ratificación en esta tarde de hoy en esta asamblea que se celebra también de manera atípica con apenas unos componentes de la asociación de su junta directiva los consejeros y los compañeros de medios de comunicación decimos que ha sido la primera vez no que esta nueva junta directiva que fue nombrada y ratificada el pasado mes de agosto precisamente este salón de actos de este colegio de ingeniero en acudir hasta el despacho de alcaldía recibido por el alcalde en funciones demetrio quirós la concejala de cultura y fiesta lola cazalilla primera vez que recibe manolo navarro presidente de esta entidad este sobre repite la junta directiva como tesorero antonio sainz y también estaba hoy en ese despacho la secretaria de esta entidad carmen izquierdo a la que miriam le vamos a dar paso para que de comienzo esta asamblea extraordinaria de la asociación de reyes magos de cádiz con un único punto del día el nombramiento de los reyes magos estrella de oriente y cartero real pues a eso vamos vamos allá y vamos a escuchar esa decisión de quiénes serán esos mágicos personajes esta próxima festividad de 2021 buenas tardes a todos os doy la bienvenida y saludo a los que estáis aquí con nosotros y los que no están viendo a través de televisión internet o radio solamente esta asamblea extraordinaria en circunstancias extraordinarias como han explicado que es para leer la carta en la que el alcalde ha designado a los futuros representantes del cortejo 2021 le le doy la palabra a manolo navarro presidente que tendrá el honor de leer esta carta buenas tardes a todos muchas gracias a la casa que nos acoge hoy y a todos los que nos ven a través de la televisión nos escuchamos la radio paso a leer la carta que nuestro alcalde accidental nos ha dado esta mañana queridos amigos una vez conocido el resultado de las votaciones que celebrasteis el pasado 14 de octubre y como consecuencia de ellas las propuestas que formuláis como candidatos a encarnar los entrañables personajes de reyes magos estrella de oriente y cartero real el próximo año seguidamente me complace comunicarles los nombres de los designados que llevarán la alegría y la ilusión a los niños y niñas de esta ciudad en las próximas navidades reyes magos 2020 rey rey mago 2021 perdón representante de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado rey melchor representante del colectivo sanitario rey gaspar representante de las fuerzas de seguridad y asistencia local rey baltasar estrella de oriente representante del colectivo del comercio de la alimentación a sodemer y cartero real un representante del cuerpo de bomberos quisiera aprovechar la ocasión que me brindáis para agradeceros sinceramente vuestra colaboración con la celebración de la fiesta navideña así como desearles a los representantes de estos personajes los mayores éxitos en esta gratificante labor que les ha sido encomendada firma el alcalde accidental demetrio quiro santos pues si os parece lo que vamos a hacer ahora es llamar a los colectivos que han sido nombrados por si estuvieran por aquí cerca los teníamos avisado de que posiblemente estuvieran en la terna de candidatos y si aprovechamos y los saludamos y les agradecemos que estén con nosotros un ratito muchas gracias aplausos y nuestras felicitaciones por supuesto a todos esos colectivos que como decíamos forman parte precisamente de la candidatura de la propuesta que habían presentado varios componentes de la asociación y que había hecho suya también la junta directiva y que como acabamos de conocer ha sido ratificada por parte de los socios y socias y como conocíamos precisamente de esa propuesta vamos a empezar a poner no rostro al menos un portavoz de cada uno de esos colectivos porque queríamos contribuir modestamente a poner en valor el trabajo que han desempeñado todos esos colectivos que ahora se ve recompensado también con este nombramiento tan especial cartero real el cuerpo de bomberos de cádiz nos habla nos hablaba durante esta semana el inspector jefe de zona de los bomberos el señor ignacio pérez prado pues la verdad que es muy ilusionado la verdad que es una cosa un detalle que no pensábamos que vamos a tener con nosotros y la verdad que encantado porque creemos que bueno que una situación como esta aunque sabemos las restricciones que tenemos pero lo vamos a vivir seguro de una manera muy emocionante todo el colectivo de bomberos que la verdad que estamos encantados con esta gran noticia hombre en sí un momento en lo que la sensibilidad de todas las personas más de toda la ciudadanía estaba flor de piel no entonces cualquier cosa cualquier acto que se hiciera fuera muy emotivo y demás y la verdad que bueno la verdad que estamos encantados como te decían que de alguna manera recoger ese testigo que de alguna manera nos lanzó la sociedad y que nosotros subimos de nuestro granito de arena que pusimos para intentar paliar los efectos de tan negativos que ha tenido esto la verdad que cuando se inició todo el confinamiento y demás nos cogió un momento en el que estamos preparados es algo que nosotros no hemos hecho nunca pero sí es verdad que tenemos ejercicio de tema de riesgo biológico teníamos epis pudimos localizar algunos epis industriales y cuando vimos que venían los militares que cuando vimos que había que se estaban empezando a hacer este tipo de trabajo en otras ciudades de españa pues escribimos un procedimiento en base a lo que decía el ministerio de sanidad para nosotros realmente era también esto muy novedoso nunca habíamos tenido nada así y la verdad que empezamos a organizarlo de una manera casi llamando las puertas vimos que empezaron a venir los militares a cádiz y dije por qué no lo vamos a hacer nosotros y empezamos a llamar a a los geriátricos en el primer momento empezamos el 25 de marzo la primera que hicimos fue aquí en el 25 de marzo en el geriátrico de diputación al geriátrico de matías calvo y la verdad que los primeros días que fuimos era un poco el primer día recuerdo perfectamente que fuimos estamos un poco todo un poco con cierto temor la verdad una situación nueva pero cuando vimos la respuesta de esas personas mayores cuando nos veían que estaban realmente súper asustados vimos que lo que lo que la gente nos devolvía cuando lo hacíamos era impresionante la verdad que no hay palabras para describir esa sensación de estar haciendo algo que a la gente le está de alguna manera psicológicamente le estás ayudando por le estás apoyando hay gente que se encontraba muy entiendo yo muy sola desamparada y ver que vienen los bomberos que te desinfectan que estamos allí que estamos durante horas y la verdad que el propio colectivo yo pensaba que íbamos a tener más problemas y no lo hemos tenido es decir yo me siento como responsable muy orgulloso del personal porque la verdad que todo el mundo ha estado con muchísimas ganas de hacerlo hemos hecho en cádiz casi 90 desinfecciones de geriátricos significa muchísimas horas de trabajo después empezaron los centros de salud hicimos todos los centros de salud de cádiz todas las semanas y después todas las farmacias y aquí en el confinamiento hemos trabajado muchísimas horas es decir cuando contamos al final nos hemos hecho más de 500 desinfecciones en cádiz capital entonces es mucha muchísimas horas de trabajo la verdad que pudimos buscarnos los epi pudimos hacerla y la verdad que al final yo creo que nos sentimos muy orgullosos de haber estado realizando esta labor si te digo que a nivel nacional no todos los servicios de bomberos han tenido esa implicación pero si esto le suma todas las desinfecciones que hemos hecho a nivel provincial nosotros somos servicio potencial hemos hecho miles miles y miles de desinfecciones y la verdad que bueno creo que al final nos sentimos bastante orgullosos de ese trabajo de que lo hemos hecho con toda nuestra buena intención y me gustaría además agradecerle a todos estos geriátricos centros de salud la verdad que nos ha acogido muy bien había una muy buena coordinación con ellos y bueno gracias a ellos pues mira estamos este año de rey mago de cartero real perdón y eso la verdad que bueno nos llamaban muchos geriátricos donde estaban teniendo kobe y demás que podíamos asesorarle que podíamos hacer que puede porque al principio bueno ahora ya llevamos algunos meses pero en marzo y abril la situación era de mucha no había una información clara y bueno en la medida del posible hemos hemos intentado pues ayudar que al final es nuestro trabajo que no es el objetivo de bomberos es ayudar al ciudadano intentar en la medida de lo posible que las cosas que pasan por intentar minimizar el riesgo de que pasen y hemos realizado una relación realmente lo que tú me decías preventiva de desinfección semanal y y pero claro son muchos centros muchos centros de salud muchos geriátricos en los que hemos asistido y bueno hemos intentado hacerlo lo mejor posible la verdad tenemos clarísimo quién va a ser si hay una persona aquí que se lo merece por su trayectoria profesional porque además una persona muy conocida en cádiz a nivel bombero lleva casi 40 años aquí vamos muy querida yo creo que ha sido unánime el momento en el que nos lo dijeron o que me llamaron yo lo tenía clarísimo pero clarísimo y cuando lo transmití lo pregunté nadie teníamos todos claro quién va a ser además queremos que vamos a hacer vamos a intentar que sea muy especiales vamos a tenemos algunas sorpresas preparadas que llevábamos ya mucho tiempo y que ahora es el momento de enseñar alguna cosa a la ciudad de cádiz que yo creo que me gusta mucho ignacio pérez inspector jefe de bomberos en cádiz ya lo ven lo escuchan tiene muy claro quién va a encarnar al cartero real que recogerá los deseos de los pequeños y de las pequeñas a lo largo de estas navidades y la estrella de oriente que va a salir del seno de uno de los colectivos más cercanos de la sociedad gaditana a sodemer los mercaderes de la plaza de abasto los detallistas tanto del mercado virgen de rosario como del mercado central vamos a escuchar las propuestas las inquietudes de este colectivo a través de su gerente paco álvarez para nosotros un orgullo que se hayan acordado de nosotros la verdad que no lo esperábamos lo cogimos la directiva lo cogió con una gran alegría y una una predisposición no sólo el nombramiento sino a una colaboración con ellos para lo que haga parte y lo que esté dentro de nuestras posibilidades entonces haremos un proceso haremos un proceso en el que se le como la se nos ha adjudicado la estrella de oriente en caso de que se ratifique la asamblea de ellos la estrella de oriente pues nosotros vamos a mandar una circular a todas las mujeres que han trabajado durante el confinamiento en el mercado en los dos mercados en este y en el bien de rosario y se le va a mandar y toda la voluntad se va a dar con todos que sean voluntarias y con ella cuando una vez que estén todas las voluntarias pues se hará un sorteo con la presencia de todas y la persona que salga por la será la elegida porque no hay no hay distinción para una mapa no menos por la que sea la que la bolita las hace también vamos a proponer que las que no salgan pues participe también en el cortejo vale y creo que hay una mayoría de aceptación en lo que hemos sondeado por encima ahora mismo fue unos inicios duros pero tengo que decir que hemos encontrado la colaboración de todos porque empezamos que no la primera semana no venía nadie absolutamente nadie entonces nos tuvimos que a readaptar por ejemplo hicimos la página web que teníamos subvencionada con la junta andalucía en la cámara de comercio la tuvimos que poner en marcha inmediatamente aunque todavía no está presentada pero tiene uso hicimos lo de los repartos a domicilio que ha tenido bastante éxito y aún hoy en día sigue habiendo porque sigue existiendo personas mayores que le dan miedo salir de sus casas y todavía se sigue manteniendo eso ha dado paso que vamos a crear una app para que todavía sea más cómodo desde desde el teléfono pues vamos a tener vamos a tener acceso a cualquier puesto del mercado y los mismos detallistas del mercado pueden meter sus productos en esa app cuando se le agoten se quitan y para que tenga el consumidor tenga la certeza plena de que ese producto sigue todavía en el puesto pusimos como veis carteles por todo el mercado y al mismo tiempo los días de más fluencia los bienes los sábados había un control de acceso al mercado en el que se hacía una entrada por la parte de la puerta de aquí de la calle santa lucía en frente y una salida por la puerta de la bombilla entonces había un control de las personas que tenían que estar dentro mercado independientemente dimos la tranquilidad de que la nave de pecado ya que era un poco más pequeña había un control de acceso también a la nave de pescado intentamos que todo el mundo tuviera la tranquilidad de que el mercado era un sitio donde ven y comprar seguro da las gracias a todas las entidades que colaboraron con nosotros por las redes sociales hicimos llamamiento de de que vinieran al mercado el cadí club de fútbol la asociación de comercio ante un daca de la cadena ser a todos agradecerle todas las facilidades y todos los rostros que pusiste para que vinieran la gente a comprar el mercado el gran pago alabar es gerente de aso de mere están viendo imágenes del salón de actos van llegando representantes de los diferentes colectivos que han sido designados para elegir a las personas que van a encarnar a esos personajes mágicos de la navidad 2020 2021 miriam estamos viendo cómo se encuentra ya en ese escenario pues dos de los representantes que acabamos de escuchar de bomberos y aso de mer exacto y identificamos también en representación de la policía local y de los puertos y cuerpos de seguridad local que incluimos también a la protección a protección civil al subinspector de policía local francisco gallardo que ha llegado ya tenemos también en pantalla alguien que vamos a escuchar también a sebastián quintero gerente del hospital puerta del mar que viene a representar precisamente a todos los sanitarios profesionales de ese centro de referencia gaditano que ha estado y que continúa no germán en la primera línea de batalla contra esa kobe 19 pues siguen siendo recibidos por los miembros de la junta directiva de la asociación de reyes magos están atendiendo también a compañeros de los diferentes medios de comunicación que se encuentran en este salón en de actos del colegio de ingenieros de nuestra capital en la plaza de adrúbal queda todavía por llegar el representante del cuerpo de las fuerzas de seguridad del estado mientras tanto miriam entonces lo que vamos a hacer aunque lo tenemos muy cerquita es escuchar las impresiones previas a esta asamblea extraordinaria del representante de los sanitarios exacto es el director del hospital puerta del mar sebastián quintero pues se vive con una enorme ilusión y un gran sentimiento de agradecimiento porque además vamos a participar en la fiesta de la ilusión si algo nos hace falta ahora mismo en los momentos que hemos vivido y que puede que nos toquen vivir es esperanza e ilusión y que alguien del hospital puerta del mar transmita ilusión como rey mago y a la vez recoja el agradecimiento por nuestro trabajo que no deja de ser ni más ni menos con nuestro trabajo pero que es verdad que todos los profesionales de la sanidad pública de los dos hospitales san carlos y san fernando puertas del mar atención primaria estamos trabajando de una manera muy por encima de lo que cualquiera de nosotros pensábamos que podríamos hacer porque nos enfrentamos a algo desconocido y algo que nadie para lo que nadie estaba preparado nos parece una vivirlo con una gran ilusión y sobre todo con un agradecimiento el poder de recibir esa muestra de cariño esas muestras de agradecimiento y de solidaridad eso ya os digo nos da una tremenda una enorme ilusión nosotros hemos vivido mucho y muy intensamente aquí siempre la fiesta de los reyes magos yo estoy de gerente pero soy pediatra y he vivido muy directamente siempre la fiesta de los reyes magos en la planta de pediatría y en el hospital y nos parece una idea muy atractiva a la que agradecerle a la sociedad gaditana el que se haya acordado de los miles de trabajadores que estaban están y seguirán estando cuidándonos y curándonos a todos los gaditanos totalmente justo y necesario no hablamos de servicios públicos yo creo que que en estos momentos cuando se demuestra la fortaleza de un sistema social y de los servicios públicos y sanitarios policías bomberos dependientes han dado lo mejor de sí para que podamos seguir funcionando para que podamos seguir cuidando para que podamos seguir viviendo ante un reto que que nadie nos esperábamos tener que afrontar el proceso de selección lo vamos a hacer entre todos los profesionales del hospital hemos abierto una lista de correo una dirección en la que los distintos colectivos o particulares propongan a profesionales que por su trabajo su dedicación su esfuerzo hayan estado vinculados al área kobe y no sólo el área clínica porque parece que sólo los clínicos los de urgencia no el trabajo del kobe incluye laboratorio incluye microbiólogo incluye empleada e incluye celadores es decir vamos a abrir un proceso electoral como si fuera las elecciones americanas para que una comisión que hemos nombrado donde estamos representados todos elijamos a la persona que nos represente y que transmita y reciba esa ilusión por ser rey mago de nuestra ciudad el que nos va a representar va a representar al hospital puerta del mar a todos los que trabajan todos los que trabajamos en el puerta del mar incluso a los que trabajan el hospital de san carlos que creo que también van a tener un papel importante en la fiesta de reyes magos de san fernando porque nos representa a todos transmite la ilusión de todos y recibe el agradecimiento de toda la ciudad en una persona que no deja de ser un símbolo hay que ilusionarse en vivir hay que ilusionarse y hay que transmitir ilusión si la perdemos la esperanza si perdemos la ilusión difícilmente vamos a poder salir adelante yo creo que entre todos podremos salir para adelante y superar esta situación tan tan difícil y tan dramática en la que hemos estado y que esperamos ya verle el final del túnel lo primero son los niños después ya en el segundo deseo podemos decir que esto se acabe lo antes posible o que nos pongan una vacuna segura y eficaz lo antes posible primero juguete que para eso están para eso están los reyes magos y segundo fin a esta situación de epidemia sebastián quintero gerente del hospital universitario puerta del mar gremio sanitario de la sanidad pública que elegirán a un representante para que encarne la figura del rey gaspar las próximas navidades ya no lo tenemos que aprender y la sanidad pública que estará muy presente en el cortejo real y ahora vamos a conocer también a quien representará miriam al rey melchor fuerzas y cuerpos de seguridad local que engloba tanto la policía local como protección civil que han hecho una labor también e incomiable durante esta crisis sanitaria que lo siguen haciendo en representación de esos cuerpos y fuerzas de seguridad local nos habla el superintendente jefe de policía local juan manuel padilla bueno es un verdadero orgullo os podéis imaginar tengo que aclarar que representamos no solamente al cuerpo de policía local sino también a protección civil teníamos que elegir a un miembro de ambos gremios y bueno y al final se ha elegido alguien que represente a los dos colectivos y bueno es muy gratificante siempre cuando hace un buen trabajo como ha sido en esta ocasión velar por la salud de todos nuestros vecinos siempre muy gratificante pero si además es reconocido de esta forma y que nos permitan formar parte de ese cortejo de sus majestades pues imagínate la alegría y lo ilusionante que supone han sido varias fases distintas digamos que primero tuvimos el estado de alarma propiamente que nuestra principal misión igual que la de resto de cuerpos de seguridad era velar porque la gente cumplía las medidas de confinamiento que impuso el gobierno que nadie saliera a la calle sin una causa justificada en esta medida pues realizamos más de 200 controles de vehículos casi mil denuncias por incumplimiento del confinamiento luego pasamos a la segunda fase que la desescalada las conocidas fases como cero unidos ahí el trabajo era distinto tenemos que velar porque se cumplían los aforos de los distintos establecimientos y luego la nueva normalidad pues ya no hemos basado más que nada el cumplimiento del uso de mascarilla también llevamos casi mil denuncias 620 y tantas denuncias el tema de la botellona estamos velando también porque las personas que están confinadas en su domicilio cumplan con esa cuarentena que andan positivos los familiares todo eso estamos llevando a cabo con mucha profesionalidad y con mucho entusiasmo porque sabemos que es necesario para todos nuestros vecinos nosotros estamos haciendo con mucho gusto por supuesto muy bien hicieron una labor muy importante en los colegios también ha habido mucho domicilio de personas mayores que vivían sola que necesitaban ayuda simplemente tirar de la basura o acompañarlos para cualquier cosa y también lo han hecho gustosamente ha sido una labor encomiable por parte de los voluntarios de protección civil indudablemente nos sentimos en todo momento de que empezó el estado de alarma siempre nos sentimos muy reconocidos y nosotros más importante y más necesario porque además no es normal que seamos reconocidos nuestra labor a diferencia de otros cuerpos de seguridad tenemos unas competencias que no son muy reconocidas popularmente entonces siempre nos sentimos un poco perjudicados ese aspecto y bueno digamos que no está muy de acuerdo con nuestra labor en muchas ocasiones y la mayoría de ellas tengo que decir que es injustificadamente pero bueno no nos toca ese tipo de competencia y en este caso durante el estado de alarma el reconocimiento fue total y lo sentimos perfectamente en primera línea sí sí lo que sí es verdad que durante el estado de alarma al haber poca gente en la calle las labores nuestras diarias de ruidos molestos de cualquier tipo de denuncias tanto de tráfico como policía administrativa o desde el punto de vista penal casi desaparecieron porque al no haber gente en la calle no había ese tipo de trabajo era un trabajo completamente distinto luego ya durante la desescalada si volvieron las problemáticas normales del día a día nuestro y a la nueva normalidad pues también tenemos nuestras competencias habituales nuestras funciones de siempre más la de la pandemia bueno hemos buscado a alguien que que sea de cádiz que tenga ya cierta experiencia en el cuerpo que lleve más de 20 25 años que le haga mucha ilusión que es muy fácil a cualquier área mucha ilusión y que represente a nuestra ciudad nuestros valores nuestras tradiciones nuestras costumbres alguien que esté que esté muy involucrado en las tradiciones gaditanas y que sea conocido en el pueblo y respetado eso lo que estamos buscando creo que lo vamos a conseguir bueno pues nos da algunas pistas no el superintendente jefe de policía local de quien podría encarnar a esa figura que he dicho antes melchor no policía local y protección civil son el rey baltasar o encarnarán al rey baltasar y tenemos un representante aquí de la policía local que estaba por aquí por los alrededores y al que tenemos la oportunidad de saludar en directo del superintendente padilla nos vamos a su inspector gallardo francisco jose en gallardo conocido en cádiz como kiko por muchísimas facetas ahora hablaremos algunas de ellas pero sobre todo por llevar en el cuerpo de la policía local más de 25 años muy buenas tardes enhorabuena felicidades a tu colectivo por esta designación en el día de hoy muchas gracias si te puedes acercar un poquito el micro kiko gracias muchas gracias además si yo estoy muy orgulloso de representar en este caso a la policía local y a protección civil dos colectivos que han estado muy a la altura tanto en el en el confinamiento como luego la desescalada como la nueva normalidad que también aunque no aparezca no está dando mucho trabajo y bueno muy orgulloso de haber sido escogido para ser rey mago en mi ciudad de que una cosa que me que de la que me siento muy orgulloso yo me siento muy gaditano muy estoy encantado y siempre en todas las tradiciones de la ciudad y es una cosa que cuando bueno cuando me enteré que iba a ser un policía local me ofrecí y con mucha alegría pues ya tenemos el primer titular de la tarde kiko gallardo será quien encarne al rey baltasar la próxima navidad lo sabíamos de of the record le gusta comentar a nuestra compañera miriam puesto que ya el superintendente padilla le dejó caer algo en esta entrevista que realizamos a las puertas de la de la comandancia de la de la policía porque eres una persona que está muy implicada muy involucrada en la sociedad gaditana de hecho reconocido cofrade capataz de el cristo de la sentencia de la hermandad del miércoles santo y también bueno pues de otros ámbitos de de la sociedad gaditana se nota en esos ojos cristalinos la la emoción de de la tarde me imagino que muy orgulloso por representar a tu colectivo no pues sí sí muy orgulloso como te he dicho hermano antes es una cosa que me hacía muchísima ilusión y más de esta manera porque bueno no es una no es un año cualquiera es un año muy delicado un año con la con la pandemia que realmente lo hemos pasado muy mal y hay muchas personas pasándolo mal y que el ayuntamiento se haya acordado de de un colectivo tanto de nosotros como de protección civil que hemos estado en el día a día ahí trabajando y pasándolo mal en muchas ocasiones y bueno yo un día como hoy que un día que me hace muchísima ilusión me acuerdo especialmente bueno de esos 12 gaditanos que han perdido la vida en la pandemia me acuerdo de entre ellos mi amigo alfredo alfredo de la farmacia aquí ya en moreno muy famoso en cada y muy conocido muy conocido por lo bueno y por lo humano que era y el médico del barrio sí sí el médico del barrio como le llamamos y bueno era una gran persona y me acuerdo es un día para acordarse de él y de esas personas que han perdido la vida y de esas personas que lo siguen pasando mal a día de hoy te pedimos kiko por último ya para pasar a lo siguiente algún deseo no porque ya sabes la navidad que te tocará encarnar de alguna manera es tiempo de deseos de esperanza de ilusión y me parece que este año todos casi todos vamos a coincidir en muchos de los deseos que pidamos para esta fecha tan mágica pues el mayor deseo que podemos tener en este año tan tan delicado que estamos viviendo es que es que que la pandemia pase lo antes posible que no que no muera más gente en ni en esta ciudad ni ningún lado de españa ni del mundo entero y bueno y que los niños sean felices que el día de reyes es su día y que la pandemia se note lo menos posible en ese día tan bonito para ellos y con cuántos días de reyes abriendo camino al cortejo real verdad y este año verte en ese cortejo va a ser algo maravilloso único y será una experiencia que guardará como guardamos nosotros para toda la vida pues sí hermano me ha tocado trabajar muchos años otro año lo he disfrutado con mis hijas con mis dos niñas que he disfrutado muchísimo con ella siempre ese día esta víspera de reyes y este año pues me toca encarnar al rey baltasar según me acaban de comentar y muchísima alusión lo único que puedo decir que me hace una alusión tremenda yo soy una persona que que soy muy de cádiz siento mucho las cosas de cádiz y y me hacía una alusión tremenda pues felicidades muchas gracias muchísimas gracias enhorabuena y que lo disfrutes al máximo ese deseo yo creo que sobra porque es algo que lo vas a hacer ya desde el minuto cero quédate aquí con nosotros porque vamos ahora al último nombramiento precisamente ahora sí rey melchor hay que decir que bueno estos nombramientos van en función al número de votos que han recibido puede haber un empate también entre todos ellos pero de melchor a baltasar va en mayor a menor número de votos cuerpas cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y quién mejor para hablar del trabajo que han realizado a lo largo de esta crisis sanitaria que el subdelegado del gobierno en cádiz jose pacheco sí pues la verdad que sí hombre a mí yo cuando me llamó el presidente de la asociación para comentármelo para mí fue muy gratificante no el hecho que se quiera reconocer desde la asociación de reyes magos de aquí de la ciudad de cádiz pues la labor que han hecho tanto cuerpo y fuerza de seguridad del estado como la unidad militar de emergencia durante todo el estado de alarma y durante toda la pandemia bueno muy satisfecho muy contento de que se haya reconocido y del trabajo que han hecho no sí sí totalmente mira el trabajo ha sido muy diferenciado por un lado la hume junto con el tercio de la armada de aquí de san fernando la el trabajo fundamental era el trabajo de desinfecciones yo creo que todo el mundo durante el estado de alarma conoció que estuvieron por todos los pueblos de la provincia de cádiz en varias ocasiones estuvieron desinfectando sobre todo espacios públicos centros de salud residencias mayores estaciones de autobuses estaciones de tren aparte hay que añadir bueno también la el hospital este de campaña o la residencia de campaña que montaron aquí en el cano para todas las personas sin hogar y demás entonces bueno ese es el trabajo fundamental que hicieron tanto la hume como el tear no y luego por otra parte cuerpos y fuerzas de seguridad del estado sobre todo se centraron mucho en garantizar la seguridad ciudadana por un lado y eso era muy importante porque la gente se sentía muy insegura no sabía nos enfrentábamos hacia un escenario que no sé muy desconocido no sabemos qué iba a pasar no entonces la los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado policía nacional y guardia civil estuvieron constantemente apoyando a la ciudadanía ayudándola a poder dirimir cualquier tipo de susto que tuviera de intranquilidad de ansiedad con respecto a ese escenario el que se enfrentaban no ayudando también a la gente a saber qué tenía que hacer porque además sabes que al principio el estado de alarma era un confinamiento muy radical pero luego también fuimos entrando en diferentes fases entonces la gente no sabía exactamente cómo tenía que hacer las cosas y la gente lo que quería era tenerlo claro para poder actuar bien correctamente y ahí estaban los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado ayudando a la gente a garantizar esa seguridad ciudadana y a que cumplieran el confinamiento de la mejor manera posible creo que lo consiguieron con crece luego también estuvieron apoyando apoyando las instituciones apoyando a los ayuntamientos sobre todo porque los alcaldes también se enfrentaban a un panorama muy desconocido y ellos eran los alcaldes y alcaldesas de la provincia eran los primeros que tenían que gestionar con su ciudadanía con la gente sus vecinos y vecinas de su pueblo de su ciudad y claro muchas veces los vecinos y las vecinas ante la ansiedad o ante el desconocimiento los alcaldes querían actuar de alguna manera y siempre han tenido el apoyo de la policía nacional y la guardia civil en cualquiera de las actuaciones que quisieran hacer la parte quizá más dura fue durante la semana santa que hubo ese gran confinamiento y ante el miedo de que pudiera venir gente de otros de otras poblaciones de otras ciudades y demás hubo gente que quería cerrar sus pueblos que querían cortar las carreteras entonces ahí hubo que hacer un gran trabajo de persuasión por parte de todo el mundo y igualdad civil y policía nacional estuvieron ahí también actuando mucho también apoyo no solamente a los alcaldes sino también apoyo a la institución sanitaria a la autoridad sanitaria apoyando en lo que era la distribución de mascarilla distribución de batas de guantes buscando en empresas que ofrecían eran empresas distribuidoras que ofrecían el material y ellos la tanto guardia civil como policía nacional se ofrecían a ir a recogerlos y entregarlos a los diferentes centros de salud a los centros hospitalarios y demás estuvieron apoyando también al personal sanitario en ese sentido y apoyando a la ciudad en general y todo esto todo esto sin dejar de cumplir con sus funciones que tenían que hacer en la que las son las suyas de siempre que es la lucha contra la delincuencia porque seguía existiendo delincuencia y tenían que seguir trabajando luchando contra la delincuencia y luchando sobre todo contra la ciberdelincuencia porque también hay que recordar que durante el estado de alarma se incrementaron los intentos de delincuencia de estafas a través de internet como ha habido un repunte un aumento muy grande del uso de internet por parte de todo el mundo para comunicarnos con las familias para hacer operaciones compras y demás pues también hubo un intento de ciberdelincuencia entonces todo eso también han estado no han podido descuidarlo y también otra parte importante que no han tenido que descuidar en ningún momento ni guardia civil ni policía nacional ha sido el trabajar contra la violencia machista era también una clave fundamental que tenían ellos que en su en su quehacer diario porque durante el confinamiento muchas mujeres estaban conviviendo con sus agresores o supuestos agresores y había una aparte que la situación era insostenible pues también había un riesgo de que hubiera una menor incidencia de las denuncias no denunciarán no entonces ahí también guardia civil y policía nacional tuvieron que intensificar su trabajo para proteger a las mujeres que pudieran estar conviviendo con sus agresores efectivamente yo creo que la la imagen fundamental fue que en vez de ser un cuerpo policial policía nacional y guardia civil que venía a multarme porque a lo mejor estaba en la calle fuera de hora o porque no me correspondía o por lo que sea venía a ayudarme a lo que yo necesitara a reportarme esa tranquilidad y al final terminó siendo una mano amiga que hombre que si al final tenía que multarte porque tú no no sé porque no te querías ir a tu casa y resulta que no tenías ninguna justificación para estar en la calle pues te tenía que multar no pero la la imagen que prevaleció durante todo el estado de alarma es que la policía y la guardia civil eran una mano amiga que venían a ayudarte ante cualquier tipo de incertidumbre que tú tuvieras en el estado de alarma yo bueno llamaré a los diferentes cuerpos lo hablaré con ellos y buscaremos la mejor forma de elegir a una persona que pueda representar a todo lo que te comentaba tanto a cuerpos y fuerzas de seguridad de estado como a la unidad militar de emergencia será difícil pero seguro que la persona que salga lo hará con la mejor de las responsabilidades y sabiendo que está representando a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y a la unidad militar de emergencia en la ciudad de cádiz bueno pues el subdelegado del gobierno en cádiz con el que concluimos esta terna de vídeos que habíamos preparado bueno pues haciendo caso a esa propuesta que finalmente ha sido ratificada tanto por los socios y socias en esa votación como por parte del alcalde y último invitado que pasa por aquí por nuestro set aquí en el salón de actos del colegio pues aquí tenemos ya muy cerquita de nosotros al amigo manolo navarro recién llegado como presidente a la asociación de reyes magos primer mandato primera navidad primer acto en el que ha dado a conocer pues estos señores estos colectivos estas personas que van a representar a estos personajes mágicos de la navidad manolo viviste una tarde muy ilusionante cuando fuiste designado rey baltazar hace unos añitos pero me imagino que también tienes dentro de tu cuerpo de tu mente esa responsabilidad el haber vivido por primera vez este evento y designar en tu voz después de la ratificación de el alcalde en funciones de metro quiro pues a estas personas que van a vivir una experiencia única muy buenas tardes hola buenas tardes miriam buenas tardes germán tarde mágica hoy onda cádiz ofrece a todos los ciudadanos y ciudadanas a propuesta del colectivo nos vais a encontrar siempre muy cercanos como medio poniendo a disposición nuestro trabajo para cualquier evento cualquier decisión que se tome a partir de ahora decisión importante la tomada por la asamblea manolo es decidir que tenían que ser este año estos trabajadores trabajadoras que han estado en primera línea de batalla luchando contra la pandemia efectivamente germán nosotros teníamos bastante claro que era como todos sabemos un año muy especial y como nos han dicho varios de nuestros asociados años especiales situaciones especiales pues esta es una de ellas la verdad que no lo pensamos bastante incluso llegamos a convocar el proceso de candidatura como cualquier otro año y finalmente oyendo las voces de dentro de nuestra propia asociación hicimos un dotum revolutum y dijimos bueno pues vamos a agrupar de esta forma a los cuerpos de seguridad nacional por un lado a los locales con la protección civil los bomberos que habían hecho una labor también estupenda los comerciantes quienes habían estado realmente con todos nosotros pasando estos meses tan tan difíciles y queríamos que estuvieran con nosotros también en los momentos buenos porque esto es un momento muy bueno el de vivir la navidad es un momento estupendo y ellos nos lo van a hacer pasar seguro que estupendo porque los vamos a ver ahí yo creo que nos va a dar todavía más fuerza para seguir avanzando y luchando contra contra este virus tuvimos el agradecimiento creo vamos vamos a recordar no durante ese estado de alarma los momentos de los aplausos no tan emotivos a las 8 de la tarde este aplauso ya es gigante es mayúsculo y acabamos de escuchar no las impresiones de todos y cada uno de ellos como sienten ese respaldo y de alguna manera un reconocimiento que es verdad que casi se nos queda pequeño se nos antoja pequeño para la inmenso trabajo que han realizado en condiciones además duras y que además continúan haciendo todavía a día de hoy porque hablamos de nueva normalidad pero de verdad todavía una normalidad tangible no lo es porque tenemos ahí a muchísima distancia salimos con la mascarilla va a ser una navidad diferente pero al menos si yo creo no que por parte de la asociación ratificada por parte de la sociedad también porque eso también nos queda a ustedes no en el colectivo el saber que la sociedad gaditana al conocer de esa propuesta ha aplaudido realmente el que esa decisión se haya tomado y haya sido ratificada efectivamente yo creo que no podía haber sido de otra forma más que de esta como concluya una decisión importante para nosotros la asociación sabéis que realmente nuestro objetivo final es la ilusión de los niños y nosotros ponemos por supuesto ilusión en que la forma en que esto se lleve a cabo ilusiones al resto de de pues de nuestro al final nuestro compañero siempre decimos somos parte nosotros tres en concreto somos parte de la familia real de esta familia real tan especial de cádiz no pues si no podía ser de otra forma que que nos sigan acompañando porque además queremos enganchar a cuanta más gente posible para este último fin mejor y es estupendo contar con el hospital puertas del mar contar con las fuerzas de seguridad del estado con las fuerzas locales con los comerciantes de la ciudad con los bomberos que han hecho una labor extraordinaria las desinfecciones este año se han volcado todo la hume es espectacular que una asociación de nuestro calibre que es grande se haga aún más grande contando con estos colectivos hablaba manolo de familia real y es verdad es una gran familia nosotros tanto miriam como un servidor la vivimos desde dentro desde su seno intensamente colaborando con esta entidad participando de esas jornadas importantes que están por llegar manolo tú este año bueno empujado podríamos decir por tus compañeros por esta junta directiva que es la continuidad de la de la anterior puesto que repiten de la misma tanto carmen secretaria como antonio que es el tesorero de la de la misma tú lo que haces es bueno liderar este grupo de consejeros de miembros pero cuando te lo dijeron en su momento y después cuando diste el paso nadie esperaba la situación en la que nos encontramos una asociación que gracias al trabajo de la familia porque nunca mejor dicho es una familia el terreno ya está preparado no todo está de un año para otro listo no es simplemente poner en marcha un festival una nueva campaña una gala de proclamación de verano pero este año no se ha podido realizar manolo decía tú y hablaba de esos colectivos a los que hoy tenemos que hacer también un llamamiento hace falta mucha colaboración este año para conseguir el objetivo no el presupuesto que incluso será más alto que el de ediciones anteriores puesto que serán más familias las que demanden no esos juguetes esos regalos para la noche de reyes magos y hace falta hace mucho evento actuaciones campañas para lograr el objetivo que ningún niño se quede sin juguetes no manolo sí efectivamente te quiero comentar un par de cosas de las que tú dices lo verdad se dice así un poco como simplemente poner en marcha otra ese simplemente tú sabes tiene detrás muchas manos de obra tiene muchas horas de trabajo que efectivamente que todo salga tan bien como por ejemplo hoy os está saliendo esto estupendamente no lo ven los que están sentados en su casa en los televisores pero esto tiene un trabajo tremendo hay que agradecérselo al colegio de ingenieros cuando nosotros preparamos una simple gala de navidad eso tiene mucho trabajo nosotros tenemos un grupo de colaboradores extensísimos de comisiones de comisiones para cada evento verdad la asociación es algo que te atrapa tiene su fin es tan bonito y es tan sentido es por nuestros niños por los niños de la ciudad no el quien la conoce se queda prendado eso me ocurrió a mí efectivamente a mí me empujaron a que yo me presentara esto yo no sé decir que no a casi nada pues a esto mucho menos trabajo tiene mucho este año efectivamente no se han podido hacer las galas de carnaval más que una pequeña con un aforo muy pequeñito de 160 personas a mí ya no estuvo presentándola no se pudieron hacer la fiesta de verano la proclamación de los reyes magos una fiesta que el año pasado convocó a 750 personas 750 personas este año eso lo perdemos la gala de la ilusión de los niños en el palacio congreso es muy difícil imposible te diría que se celebre en el formato que se viene celebrando rompe absolutamente los grupos burbuja que hay ahora mismo los centros educativos y es tan complicado por eso bueno pues toca reinventarse no malo y estamos seguros de que con imaginación y con trabajo y esfuerzo se conseguirá que la ilusión de una manera o de otra con todas las medidas de seguridad llegue a esos niños y niñas no efectivamente hemos estado esta mañana sentado con ya en el ayuntamiento con la concejala de fiesta con técnicos de la propia concejalía nos han empezado a contar cómo van a desarrollarse este año los eventos supongo que ellos querrán contárnoslo pues le dejaremos esa oportunidad pero bueno se sabe ya al menos que se habla de un circuito de carrozas no una cabalgata al uso es la denominación técnica que ellos han utilizado circuito de carrozas que nos da una idea de algo más estático para que para tener las medidas de control sobre aforo evidentemente distancia de seguridad efectivamente eso así es como va a ocurrir y bueno ya están empezando a darle vuelta desde hace ya mucho tiempo a cómo va a ser como sé que queda poco tiempo quiero hacer una llamada última eso porque no eres la voz autorizada para hablar de estos eventos pero hay eventos que programas como entidad privada la asociación de reyes mao efectivamente pues hay uno muy importante y una cosa un gesto muy sencillo que es que la gente escane el código que empieza a aparecer en los escaparates de alguna tienda que es que pone ahora es tu momento a este socio a este socio ahora sí te necesitamos efectivamente esto cuesta tan poco como 6 euros al mes que si te pone a pensar son dos desayunos con eso estás ayudando muchísimo a que la asociación consiga su fin último que es que los niños de Cádiz no se queden sin sin ilusión es casi el presupuesto para poner a un pequeño a una pequeña de nuestra ciudad esos reyes magos y nos hacemos socios colaboradores de esta entidad el falla va a abrir sus puertas para unas galas que próximamente se van a anunciar hay que estar pendientes porque probablemente después de un año por primera vez vuelva el carnaval al gran teatro falla un carnaval siempre que se presta y colabora con con esta entidad verdad manolo nosotros no tenemos más que palabras de agradecimiento para para el mundo del carnaval es impresionante como una cosa que vale tanto no digo monetariamente sino movilizar a tantas personas realmente se preste de esa forma tan desinteresada en todos los eventos que presenta la asociación y este año a finales de bueno a finales de noviembre tendremos posiblemente el teatro a nuestra disposición nos lo ofrece el ayuntamiento es otro gesto más que hay que agradecer sin duda al ayuntamiento lo ponen a nuestra disposición para que llenemos con el máximo foro posible y podamos escuchar a nuestros queridos grupos de carnaval y otra que ya conoceremos bueno los programas de entretenimiento de esta casa tendremos más información muchas gracias manolo por participar en esta recta final de este programa especial de la asamblea extraordinaria de los reyes magos de cádiz donde hemos conocido a los colectivos personas incluso que van a representar a los reyes estrellas y carteros real de las próximas navidades onda cádiz como siempre como servicio público pero en estas circunstancias aún más que nunca y como aliados de estos personajes mágicos nos van a tener en cada uno de esos eventos que necesiten de la promoción de la difusión para que ustedes también contribuyan colaboren para que ningún niño se quede sin juguete ningún niño se quede sin su ilusión en esa mágica noche del 5 al 6 de enero comenzamos así la programación de navidad no creí que lo diría a estas alturas del año pero sí arranca ya la navidad en onda cádiz y continuaremos al pie del cañón ofreciéndoles todo y cada uno de los eventos que formen parte de esta programación un año atípico nuestros mejores deseos para todos ustedes sobre todo que se cuiden y que lo pasen bien ya estamos a las puertas del fin de semana germán claro que sí nos quedamos con esta noticia de portada más información en unos minutitos en noticias cádiz llegan los servicios informativos de esta casa pero la noticia del día la portada periodísticamente hablando en nuestra ciudad ha sido el nombramiento de los reyes estrella carteros felicidades a todos y a todas ellas miriam ha sido un placer acompañarte desde este colegio de ingenieros muchas gracias y que pasen un buen fin de semana gracias buen fin de semana un saludo cómo y y y Gracias.